Hola, muy buenas. Según la UDEF, esa que desconocía Jordi Puyol, pero que es la unidad de vigilancia económica y fiscal de la policía, resulta que puede ser, parece que hay visos que pueden hacer suponer que los apuntes, otros dos apuntes de los papeles de Bárcenas pueden ser presuntamente ciertos. Se trata en esta ocasión del dinero, de los apuntes en los que Bárcenas puso que había dado dinero al arquitecto, al presunto arquitecto de las reformas de Génova. Dos apuntes. La cantidad que le dio que Bárcenas presuntamente apuntó los presuntos papeles del presunto Bárcenas suman un total de 888.000 euros, que le dio en dos veces. ¿Y por qué la UDEF, que es esa unidad de la policía de la que Jordi Puyol desconocía su existencia, dice que pueden ser ciertos? Pues porque resulta que minutos después de que Bárcenas apuntara que le había entregado una cierta cantidad de dinero, por supuesto en B, presuntamente entregados al presunto arquitecto, este presunto arquitecto de nombre Urquijo, de apellido Gonzalo de nombre, inmediatamente después se iba a visitar una de las cajas de seguridad que tenía contratadas en un banco. Y la segunda vez que Bárcenas tiene apuntado en sus presuntos papeles la presunta entrega de presunta dinero B a este mismo presunto personaje, Gonzalo Urquijo, también su socia acude a visitar otra de las cajas de seguridad que tenía contratadas en otro banco. Las cajas de seguridad son esas cajas, unas cajitas así, que la gente que tiene cosas que guardar y que no quiere tener en casa por si las boscas, como por ejemplo unas gafas buenas de concha o una funda de Sky buena de gafas. Por ejemplo, los títulos de propiedad heredador del abuelo o las joyas de la abuela, o sea, cosas de valor, de valor bueno, 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 que no quieres tener en casa o no quieres que nadie se entere que tengas, pues las guardas en las cajas de seguridad. Yo lo sé por las películas, ¿eh? Así que visto lo visto, no será a ver si al final los papeles de Bárcenas van a ser verdad. No creo, ¿eh? No creo. Bueno, vamos a hablar ahora con un señor que es el líder, la cabeza visible de un nuevo partido de reciente formación que se llama No Podemos y que quiere opinar sobre este tema. Hola, muy buenas. ¿Nos puede decir, por favor, qué opina usted o qué quiere opinar sobre el tema que acabamos de comentar ahora? No, sobre este tema nada, porque me acabo de enterar porque le he escuchado a usted, pero vamos, que no tenía ni idea. Yo quería decir que nuestro partido piensa presentarse a las siguientes elecciones, a las municipales, y a ver si alguien nos ayuda, porque es que de verdad no damos abasto. No damos abasto, no podemos, vamos. Ya, bueno, pero nosotros estamos hablando de un tema, usted viene a hablar de otro, de todas maneras, de no dan abasto, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? No podemos con nada, no podemos. Con lo de las papeletas, con lo de redactar el programa, con lo de encontrar gente que se presente en las listas, un lío, vamos, que yo no sé ni por qué nos hemos metido en esto. Y por qué, por qué, a ver si nos puede alguien ayudar, por favor, lo pido. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a lo han ido ustedes, el líder de un partido nuevo, de reciente creación, que se llama No Podemos. Yo ya me voy a despedir, pero para ello quisiera decir adiós. Y no sé por qué, no sé por qué, según estaba hablando, se me ha venido a la memoria un bellísimo poema, quizá uno de los poemas más bellos que tiene la literatura en castellano, y que dice así, voy a apuntar. Desertor de todas las leyes, nunca le gustaron lucha con la policía. Ellos, ellos son los contrarios. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que roba un reparte es dinero. Chau. 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 Chau.